También nosotros expresamos nuestra solidaridad con algunos trabajadores y trabajadoras, dirigentes obreros, que de manera concreta están sufriendo las actuaciones de persecución, de hostigamiento, de despidos ilegales por parte de los patronos y patronas del sector público y privado. Por ejemplo, manifestamos nuestra solidaridad con el Secretario General del Sindicato de los Trabajadores y Fogades, el compañero William Prieto, quien ha sido objeto de un despido, quien está, bueno, se le introdujeron la solicitud de calificación, pero con una suspensión unilateral de su relación laboral, expulsándolo del centro de trabajo y además pretendiendo montarle una pretendida situación de criminalización por una falsa violencia de género, simplemente es un montaje para sacar del camino a un dirigente sindical luchador, como es el caso del compatriota camarada William Prieto. Igualmente nuestra solidaridad con el compañero trabajador y camarada Pablo Pérez, delegado vocero del CPT de la empresa Caica en el estado Cogedes, quien ha sido ilegalmente despedido y además previamente amenazado, él y los trabajadores de esa empresa, con el FAES. Este cuerpo policial muchas veces utilizado para meditar a trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo. Nosotros nos solidarizamos también con los trabajadores de gas comunal, de las distintas corporaciones estadales que se han creado como consecuencia del proceso de desconcentración de gas, de los servicios de distribución y venta de gas comunal, donde allí simplemente se está obligando a los trabajadores a que renuncien a su relación laboral para imponer unas relaciones laborales flexibles, desreguladas, donde se destruirán, se desactivarán derechos conquistados por este colectivo de trabajadores y trabajadoras distintos en todos los estados del país. Nosotros acompañaremos las acciones de lucha de los sindicatos de trabajadores de la empresa gas comunal que están exigiendo que se respeten sus derechos y además que se revise si es idóneo o no, nosotros consideramos que no lo es, la desconcentración de los servicios de gas comunal, de comercialización, porque todo indica que esto apunta a un proceso de reprivatización del servicio de gas comunal. Igualmente, reiteramos nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras de las empresas del Grupo Polar, donde de manera sistemática se cometen violaciones a las convenciones colectivas, se producen suspensiones ilegales, despidos y desacatos a órdenes de reengancha, etc. Situaciones que se vienen produciendo sin que haya una acción enérgica de parte de las autoridades del trabajo. Lo mismo con los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola, víctimas de suspensiones ilegales que están siendo una situación que viene siendo enfrentada por nuestro frente y por un grupo de trabajadores afectados en esa empresa transnacional Coca-Cola FENSA. Nuestra solidaridad con los trabajadores en la Nestlé, en el Tocuyo, que están dando una pelea en defensa de sus derechos en unas condiciones muy difíciles. Asimismo, los trabajadores y trabajadoras de la empresa Benevisión, ese canal privado se ha caracterizado por violentar de forma brutal los derechos de los trabajadores y trabajadoras, desaplican la convención colectiva, sobre todo en el derecho a tener un servicio de comedor en esas instalaciones, pero además de eso se ocupan de perseguir y adentrar a los trabajadores y además con prácticas antisindicales de querer, digamos, cercenar el derecho a los trabajadores a dotarse de su propio sindicato como lo es Sintra Benevisión, nuestra solidaridad con esos trabajadores y trabajadoras. Y finalmente, nosotros mantenemos, perseveramos en la lucha por los reenganches de los trabajadores y trabajadoras ilegalmente despedidos de la red de bastos bicentenarios. Nosotros insistimos en que eso debe ser corregido, hay condiciones legales, hay compromisos adquiridos por el máximo gobierno. El propio presidente Maduro en el 2018 se comprometió a que iban a ser reenganchados los trabajadores y trabajadoras ilegalmente despedidos de bastos bicentenarios y esto no ha sido cumplido. Nosotros le hacemos un llamado, una vez más, al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Alimentación a que corrijan esta situación irregular y procedan a reincorporar a sus puestos de trabajo a estos compañeros. Igualmente aquí, en el caso de los abastos bicentenarios que fueron pasados a manos privadas, un grupo privado, ahí se puede aplicar perfectamente el principio de la sustitución de patronos para que se garanticen los derechos de los trabajadores ilegalmente despedidos. Y en fin, nosotros, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, al condenar la política laboral antiobrera, antisindical, regresiva, nosotros le planteamos una vez más que debe haber profundos cambios en el Ministerio del Trabajo, empezando por el propio Ministro del Trabajo, que consideramos que debe ser destituido, pues ha realizado una política absolutamente contraria a las necesidades y los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y está actuando en contravención con lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, en cuanto a cuál debe ser el papel del Ministro del Trabajo. Este Ministro Piñate está actuando de forma ilegal, inconstitucional, y está agrediendo, haciéndole daño a la clase trabajadora venezolana. Por eso, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora reitera su llamado, su exigencia a la destitución del Ministro Antiobrero, Eduardo Piñate.